... Hubo 529 siniestros de tránsito con lesionados en turismo, incluido el lunes 22, que fue feriado y alargó las vacaciones. De todos los fallecidos, 36% fue en colisión entre vehículos. Otro porcentaje igual en despiste. 14% fueron peatones atropellados. 7% en colisión con obstáculo en calzada. Y otro 7% en vuelco. La participación de fallecidos según vehículo. 40% en moto. Otro 40% en auto. 13% eran peatones. Y 7% en camioneta. De los 15 fallecimientos, 12 se produjeron por siniestros en rutas nacionales. Es decir, 80%. Las otras tres muertes se produjeron en ciudades y caminos departamentales. Es decir, 20%. De los últimos 7 años fue la cifra más alta en ruta, junto con la de 2014. De los 15 fallecidos, 9 tenían menos de 40 años. 13 eran varones y 2 mujeres. 9 de los 15 fallecidos eran conductores. 4 eran pasajeros y 2 eran peatones. 14 fallecieron en el lugar del siniestro. Y la restante persona en un centro de asistencia. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!